Brasil esta temporada, firmará a Henry Baca con el atlético goyaniense, equipo recientemente ascendido a la primera división. Henry Baca continuará su carrera en Brasil. Daniel González, que es el representante del jugador, confirmó que irá a préstamo hasta fin de año al goyaniense. Baca cumple con su objetivo de seguir mostrando su fútbol fuera de Bolivia. La verdad que contento por eso, creo que el trabajo y bueno, se me han abierto las puertas y bueno, es lo que tengo que aprovechar. Soy joven y quiero seguir creciendo afuera. El atlético goyaniense actualmente ocupa el segundo lugar en el campeonato estadual de Goiania. También competirá en el Brasilegrado, por lo que Baca tendrá mucha competitividad. Según informó su representante, están en los últimos detalles y en los próximos días el hábil zurdo viajaría a la tierra de los pentacampeones. Gracias.